Hola chicas. Hola mi corazón. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Me encuentro en el cine. Sí, sí. Te encuentro en 15 minutos. Lígote. Besitos. Hasta luego muchacho. Love ya. Ahora voy a llamar para Gatita. Oh no, mi teléfono. Mierda. Tengo que levantar el tiempo. No me gusta. Mierda, mierda, mierda. ¿Dónde está la cara del tiempo? No. Acá está. Este cara mismo. Ah, Hernández. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Julio? ¿Siempre bien? ¿Y usted? Estoy malo, muy malo. ¿Pas por qué? Tengo un problemita. ¿Un problemita? ¿Cómo sí? Habla. Tengo que votar al pasado. Ah, no tienes problema. Usted solamente entra aquí y votarás el tiempo. ¿Tranquilo? Sí, tranquilo. ¿Tiene certeza? Sí, sí, sí. Pero... ¿Tú confías en Julio? ¿Sí? Vamos a intentar Julio. Ok. No tienes temer a nada. Hernández, ¿qué pasa? Julio, no tengo, no tengo tiempo. Tengo que ir. Ok, ok. ¿Qué pasa? Mi teléfono. Ah, ah. Hola, tica. Estoy llegando finalmente. Besito. Oh, no creo. ¿Dónde está mi casa? Mierda. Oí, este es o Pretzel TV. Show. Show, porra. Show. Oí, este es o Pretzel TV. Show. Eu sou a Bruna. E eu sou o I. Mandem e-mails para contato arroba pretzel.com.br que eu vou responder. Tchau.